Música Consumiendo mi libertad ya no puedo respirar No tengo este polvo de mañana trabajar Que más quiera sin saber que el destino deja más Dejo una visión mental por ar y por mar Destruyendo tu cintura de desargo frente al vidrio Destruyendo tu cintura de desargo frente al vidrio Destruyendo tu cintura de desargo frente al vidrio Música Personas caretas que ríen sin saber Cantan cosas que iban Que no saben por eres poder Y no saben que decir Si te ves atrasando la nariz Pulgares vuelven a un chico Destruyendo tu vivir Al no entender que su hija escucha la foto del perfil Destruyendo tu cintura de desargo frente al vidrio Para poder dormir Música Quiero estar junto a vos Quiero estar con vos Música Quiero estar junto a vos Quiero estar con vos Quiero estar con vos Música Quiero estar junto a vos Quiero estar con vos Infección 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 ¡No! ¡Pull! Quiero estar con tu amor Quiero estar con vos Quiero estar con vos Quiero estar con vos Invención Invención Entre mis venas Invención 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.